Cuba, abierto por el Chaval, Cata Díaz. Y mira la contra que tiene el equipo tucumano, se viene el pulga, pica Leandro González. Este es el pulga para Leandro González que está perfectamente habilitado. Gol. 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 De Atlético Tucumán, gol del decano. Sí señor, perfectamente habilitado, una buena contra. Leandro González fue, fue, fue. Y definió de una manera estupenda. Señoras y señores a los 23 minutos. Cuando se levanta la bombonera, Atlético Tucumán le está ganando a Boca. 1-0. Decíamos, el jugador menos indicado para perder la pelota es Cubas. Primero esta maravilla de Osvaldo, el control largo, no hay penal. El arquero llega al tiempo a tocar la pelota. Y después nuevamente, Cubas le va a entregar la pelota al gol, al que va a hacer el gol en definitiva. Boca queda desarticulado, corriendo para atrás. Aparece un pasillo. Los jugadores desesperados en el regreso. Y la maneja muy bien el pulguita porque le pone la pelota al pie, en carrera, hacia adelante. A Leandro González que después la para y define por encima de Orión.